Chikamaru, tengo una misión para ti. A ver, chamaco calenturiendo. Mis ojos están aquí arriba. Sí, sí, perdón. ¿Qué misión tiene para mí? Es una misión muy difícil. A ver, si desea que la cuide aquí mismo, interesante. Si desea que la cuide en su casa, emocionante. Y si desea que la cuide en su habitación, excitante. La misión es que cuatro genin, dirigidos por ti, vayan a rescatar al emo de Orochimaru. ¿Qué pedo? ¿Dónde están los jaunin? ¡Nosotros podríamos morir! Todos están con dolor de cabeza, por la peda que organizaron ayer. Al chile, yo me voy. Además, ¿a quién aparte de Naruto y Sakura le importa ese emo vengador? Estaba pensando en invitarte a ver Netflix en mi casa si aceptabas ir. Pero, ¿qué serie veremos? La casa de papel. Está bien, Betty la fea. Trato hecho. ¡Sí! ¡Es hora de rescatar al amor de mi, digo, al emo ese! Naruto, trae a Sasuke. Hmm. ¡No mames, Shikamaru! ¿Por qué le hiciste eso a Sakura? Me caía gorda. Bueno, ojalá no se les agüita las petacas. Antes de irnos, déjenme mostrarles el plan. Como pueden ver, me acabo de dibujar con una corona y unos sensuales labios. Pero se preguntarán, ¿por qué? Pues, así como en el ajedrez, yo seré su reina. En otras palabras, solo preocúpense por mí. Y no me dejen morir. ¿Alguna pregunta? ¡Qué pendejo! ¡Alto ahí, rufianes! Ya descansamos de la pedra de anoche y los derrotaremos antes de que lleguen los genin. Así es, somos dos orgullosos ninjas de élite de la aldea escondida entre las hojas. ¿Acaso no ven mis heridas? Esto por las miles de batallas que he tenido y demuestra lo poderoso que soy XD. Listo, los encontré. Y tienen a Sasuke metido dentro de una vasija. Es que Orochimaru desea el cuerpo de Sasuke. Vaya, no pensaba que ese tipo deseara lo mismo que yo. ¿Qué dices, Naruto? Nada. Míralos, ahí están. ¿Y qué planeas? Que nos quedemos a dormir aquí y que ch*** madre y lemo. Tienes razón, prefiero ir a ver a Hinata. La vida nos hizo primos, pero el norte nos hará esposos. ¡Oigan! Estamos bromeando. Veamos qué movimiento hace el enemigo. Debemos atacar con cautela. ¡Entendido! ¿Qué hiciste, baboso? Dije que atacaríamos con cautela. Lo siento, viejo, pero yo escuché a Taquemos y que les duela. Es que esta capucha que llevo en la cabeza no me deja escuchar muy bien. ¿Qué? ¿No era tu pelo? No. ¡Cuarentena, no, Juxu! Déjenme solo con ellos, yo los derrotaré. Bueno, que al cabo no quería pelear con esos mocosos. No, no quiero estar en cuarentena otra vez y volver a ver a mi papá todos los días. Y que me haga limpiar mi habitación con su Juxu de posesión de sombra. Mi mano tiembla de tan solo recordar la cuarentena. Lo siento, pero esta vez iremos con más potencia y te vendaré más. ¿Qué se siente volver al 2020? ¿Pero qué haces? ¡Sácanos de aquí! Confíen en Shikamaru, de seguro está ideando un plan brillante para sacarnos de aquí. ¿Será cierto? Diosito Itachi que estás en el Olimpo, santificado sea tu sharingan, danos hoy nuestro guionazo de cada día y libranos de este mal ramen. ¡No mames, estás rezando! ¡No mames, Shikamaru! Oye tú, déjame salir de aquí, yo soy el líder, te dejo cargarte a todos mis compañeros. Pero, qué buen líder. ¿Pero qué dices, Shikamaru? ¡Hay que partirnos la madre ahora mismo! ¡Sí, vamos afuera que yo también te voy a romper tu jeta! ¿Una pelea en equipo? ¡Interesante! Ya los escuchaste, sácanos afuera para poder agarrarnos a puñetazos tranquilamente. Eso será divertido de ver. Ok. Listo, salgan. Este tipo está más pendejo que Naruto, ¡todos por él! ¡Muy gracioso! ¡A un lado, chicos! ¡Yo pelearé con él! ¡Ustedes vayan por el Emo! ¡No se preocupen por mí! ¡Díganles a los de la aldea! ¡Que peleé como un héroe hasta el final! ¡Viejo! ¿Cómo te digo? ¡Que tus amigos ya se fueron! ¡Hijos de p***! ¿Por qué cada vez que veo a Neji, escucho una canción rara? No escucho nada. De tanto buscar al Emo, te está funcionando mal la cabeza. Pero... ¡Bro! ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¡No sé, bro! ¡Esto es incómodo! ¡No, no! ¿Nos echamos una cumbia? ¡Está bien! ¡No me gusta tu cumbia! ¡Es algo marica! ¿Qué dijiste? ¡Eso te pasa por no respetar la cumbia, Kimichi! ¿Creíste que me ganarías en un versus de quien come más? ¡Aún puedo comer más! ¡Ni lo intentes! ¡No me vencerás en mi modo chamuco! ¡Ahora muere! ¡Espera! ¡Espera! ¡Antes de que me mates! ¡Déjame recordar mi pasado! ¡Ya sabes! ¡Para que la cosa se ponga sad! ¡Está bien! ¡Oye, Shikamaru! ¿Crees que aunque esté algo subido de peso, alguna chica se fijará en mí? Yo creo que si aprendes a volar, sí. ¿Volar? ¿Por qué? Porque escuché que los cerdos vuelan. ¡Hijo de...! ¿Mejores amigos? ¡Bueno! ¡¿Qué pedo?! ¿Guionazo? ¡Jamás subestimes! ¡El poder del amor y la amistad! ¡Y los flashbacks! ¡No! ¡Espera! 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 ¡No lo hagas! ¡Chicos! ¡Déjenme solo contra estos mocosos! ¡No los defraudaré como ese gordinflón! ¡Conce que tú lo pediste, Peter Parker! ¡Yukzu de seducción grupal! ¡Telaraña no Yukzu! ¡Spider Ninja! ¡Spider Ninja! ¡Morro se raja con su telaraña! No puedo creer que Orochimaru ha estado experimentando con superhéroes de Marvel. ¡He leído muchos cómics de Spider-Man! ¡Descuiden! ¡Soy el oponente perfecto! ¡Pero Neji, tú! ¡Descuida Naruto! ¡Si yo muero, tú eres el indicado para casarte con Hinata! ¡No gracias! ¡No escaparán! ¡Tela de araña no Yukzu! ¡Ya llegó tu morlon, pinche Peter Parker! ¡Pues a ti te llegó tu Obito, pinche Neji! ¿Quién es Obito? ¿A qué te refieres? Ahora te explico qué pasa. No solo poseo los poderes del Hombre Araña, sino también el poder de una gema del infinito. La del tiempo, para ser preciso. No mames, está rotísimo. Descuida solo poseo una habilidad de la gema del tiempo, y en modo nerfeada. ¿Qué habilidad? Puedo ver versiones de posibles futuros, pero lamentablemente solo puedo ver tres. ¡Vamos, dime qué viste! ¿Qué es tan gracioso? Lamentablemente, en los tres futuros que vi, me vences. En el primer futuro, logras hacerte adulto, y casarte con Hinata. En el segundo futuro, un tal Naruto se queda con Hinata. Y eso hace que te vuelvas un borracho sin futuro por la depresión. ¿Y en el tercer futuro? En el tercer futuro, mueres en la guerra ninja protegiendo a Naruto. Y la persona que te mata se llama Obito, con un ataque por la espalda. En otras palabras, tu punto débil es la espalda. Sí, sí, al chile. ¿Y qué pasa con Hinata? Pues, también se casa con Naruto. Ese hijo de p***. Pero bueno, él es el único digno. ¡Crearé un futuro donde yo gane! Entonces, solo debo cubrir mi espalda, ¿no? Te dije que tu punto débil era la espalda. Veamos si puedes aguantar más flechas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo proteger mi espalda? ¿Qué clase de nerfeo es este, Kishimoto? ¡No huyas, cobarde! Hinata, no moriré aquí. Prometo que estaré contigo. ¿Por qué? ¡Estás bien pinche sabrosa, primita! ¡Es mi sueño desde chiquito! ¡No escaparás! Jamás huiría ni moriría. Porque debo hacer que mi suegra sea mi tía. ¿Qué? ¿Están listos para escuchar unas palabras que cambiarán sus vidas para siempre? ¡Tayuya, no escuches lo que dice! ¿Sabes? Yo antes era como tú. ¿Ah? ¡No, Tayuya! ¡Reacciona! ¡Tú nunca fuiste como él! ¡Reacciona, Tayuya! ¡Reacciona! Ya... Ya reaccioné. Pero deja de golpearme. ¡Lo tengo! ¡Toma, Naruto! ¡No, mejor toma tú! ¡Ok! Aunque, pensándolo bien, mejor toma tú. ¡No, mejor tú! ¡Órale! ¡Ah! ¡No lo sé, Naruto! ¡Mejor te lo devuelvo! ¡Oigan! ¡Basta! ¡Me estoy mareando! ¡Sáquenme de aquí! Gracias por la ayuda. Casi me evangeliza. No hay pedo. Pero vamos por ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Vámonos a la ver... Clavado al estilo indio, no juxo. Robo al latinoamericano, no juxo. Pirueta, no juxo. Caída, no juxo. Acaba de hacer cuatro juxos nivel younin y una referencia al bisjefe 1 en seis segundos. ¿Quién es este tipo tan poderoso? Listo. Tengo al emo. Me da rabia que Lord Orochimaru prefiera su cuerpo que el mío. O sea, ¿qué tiene él que no tenga yo? No lo sé. Salud. Ja, ja. Muy graciosa. A este mocoso le falta flow. Odio. Padres. Y justamente, solo no le falta salud. Lo detesto. Oye, te estoy escuchando. ¿Y qué harás? Lo llevaré con Lord Orochimaru. Jamás lo traicionaría. Aunque si lo traiciono, seguro me castiga. Y eso está muy rico. ¿Qué? Nada. Suerte con los mocosos. ¿Y ahora qué hacemos, Shikamaru? Claro que quiero ver. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas. Oh, 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 oh. ¿Qué tipo tan sexy? ¡Súpermán no yuxo! Al parecer mi amigo lo logró. Ahora solo somos tú y yo. No importa. Me gustó mucho cómo bailaste. Ahora vas a ser mío. No puedo. Tengo fútbol. ¿Qué tanto me ves? Pues acabas de seducirme y estoy viendo si le entro o no le entro. ¡Cincuenta sombras, no yuxo! ¡Arcángel Gabriel, no yuxo! Te amo, si puedes con mi modo chamuco. ¡Akamaru! ¿Y ahora qué hacemos? Tengo una idea, wey. Pero es arriesgada. ¿Qué pedo, wey? ¿Qué se fumó ese vato? Está hablando con su perro. No lo sé, wey. Pero tiene cara de que le gusta el clico. Escúchame, wey. Una vez escuché que si retabas al chamuco una batalla de rap y le ganas, te dejará libre. ¿Lo dices en serio? Bueno, eso tiene sentido. Más sentido que hablar con mi perro, de hecho. ¡Escúchame! ¡Tengamos un duelo de rap! ¡Si te gano, esto acaba! Está bien. Ahora conocerás mi flow. Pierde y me llevo a tu perro de homenaje. ¡Qué buena referencia! Empieza. Demonio feo. Con tan solo ver tu cara, yo me meo. Soy Kiba Inusuka. Y lo que llevo aquí no es una peluca. Si comparamos tu nivel con el mío, tú eres el sobrino y yo el tío. No me lío, pues mi chakra te da escalofrío. ¡Escalofríos! ¡Qué fatal! Pues eso es lo que causa ser mi rival. Hablas de chakra. No me compares. Tu nivel es de Sakura y el mío es de Ares. 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 El dios de la guerra. Te crees mucho cuando solo eres mi perra. Y no me lastima tu rima, porque yo, yo sí tengo autoestima. Bien, ¿y ahora cómo vamos a saber quién ganó si no tenemos jurado? Mmm, ¿qué te parece si mi hermano decide? ¡Sí, yo decido! Oye, eso no es justo, porque tu hermano está dentro de ti. Oh, Dios, qué norteño y qué eso, no eso. Bueno, lo que quiero decir es que es trampa. Entonces, ¿quién chingados debe decidir? Pues mi perro, ¿no? ¿Qué más da? ¿Y qué chingados dice? Dice que gané yo. ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongazo! ¡Hue Tongo, hijo de tu endemoniada madre! Cada vez que escuchan una rolita, a ellos se les da por atacar. ¿Quieres que te toque la flauta? Oh, claro que sí. Me refiero a esta flauta. Oh, claro que no. Oigan, eso es trampa. ¿Por qué? Porque yo solo soy uno. Ajá. Y ustedes son cuatro. ¿Y? ¿Sabes cuál es el doble de cuatro? ¿Ocho? Eres un bizcocho. Te sonrojaste. ¡Deja de jugar conmigo! Verás, sonrojarte solo fue uno de mis 500 movimientos. Mientras te sonrojabas, apliqué mis 50 sombras en tus arcángeles. Y ahora, yo los controlo. Ya puedo ver los comentarios diciendo... ¡Qué listo que sos, Shikamaru! ¡Qué listo que sos! ¿Te crees muy listo, verdad? Pues solo los desactivo y ya. ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago? Piensa, Shikamaru, piensa. Ya no me volveré a confiar. Te mostraré mi modo chamuco. No es por nada, pero así te ves más sexy. Malotas demoníacas. ¡Cómo me gustan! No me sonrojaré esta vez. No volveré a caer en tu seducción, Marata. No será necesario, porque la vez anterior en la que te sonrojaste, ya había pensado en 500 movimientos más. Y ahora, apliqué mis 50 sombras sobre ti. ¡Eso me prende! ¡Digo, digo, me frustra! Tu chukzu de seducción grupal no puede afectarme. Porque el único que puede seducirme es Orochimaru. Entonces, tú me comprendes, eres de los míos. En mi caso, solo Sasuke puede seducirme. Te entiendo, mi siela. Pero no hagas drama. Sasuke está aquí detrás. ¿Qué? ¿Sasuke? ¿Tú eres Sasuke? ¿Qué le pasó a tu cabello? Pareces un vampiro m***a. Mejor así. Es mi nuevo look. Para ser igual de diva que Lady Gaga. Tal vez así Itachi me acepten los Uchiha Boys. No creo que a Miku, digo, a Itachi le guste eso. Ha, 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 ha. ¿De qué te ríes, Sasuke? De que por fin me alejaré de ti y de tus joterías. ¿Pero acaso no sabías? ¿Saber qué? Que se podía hacer el amor por telepatía. Assh. ¿A dónde crees que vas, Sasuke? ¡Adiós, Naruto! ¡Y ching***a! ¡Acierto! ¡No tienes! ¡Y yo tampoco! ¡Muere! ¡Barbie, lago de los cistas, no yotsu! ¡Ja! ¡Prepárate! ¿Y quieres este m***o? ¿Qué rayos le pasó a tu voz? Es que ya me cansé de hablar así Ahora hablaré con mi acento normal ¡Ah, no vale, mano! ¿De dónde salió este tipo con cabello honguito? ¡Soy el youtuber de parodias más guapo y suculento! ¡El Eddie Fox! ¡No mames! ¡Así no dice el guión! ¡Ay, ya sé, burrito! ¡Ya sé, Ash! ¡Ahora sí lo diré bien, pues! ¡Soy el ninja más guapo de la aldea de la hoja! ¡Rock Lee! ¡Naruto, no te preocupes! ¡Yo pelearé con él! ¡Tú solamente ve por Sasuke! ¡Te traeré de vuelta! ¡Chale! ¿Ni se lo pensó? ¡No lo permitiré! ¡No tan rápido, puro hueso! ¡Sasuke! ¡Barrida no yotsu! ¡Patada no yotsu! ¡A ver, Karen p***a! ¡Eso ni siquiera son yotsus! ¿Podrías pelear en serio, cabeza en huevo? ¡Puñetazo no yotsu! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Estás intentando ganar tiempo o estás cagado, papi? ¡No! ¡Lo que pasa es que hay que bonitos ojos tiene, compadre! ¡Ese maquillaje en los ojos le queda divino! ¡Ay, muchas gracias! ¡El maquillaje lo aprendí a hacer viendo videos de Yuya! ¡Un momento! ¡Qué c***o te pasó a tu cara! ¡Ah, no mames, otra vez lo de las cejas! ¡Espérate, eso se me quita con un paracetamol! ¡No mames! ¿Existe algo que el paracetamol no pueda curar? ¡What the f***! ¿Y si funcionó? ¡Ando bien pedo, bien loco! ¡Cántalo al recuerdo mis penas! ¡Ese c***o está borracho! ¡Órale, p***o! ¡Pelea o me tienes miedo! ¿Miedo? Yo solo a una cosa le tengo miedo, marico Y se llama inflación Inflados, los cachetes te voy a dejar cuando te parta toda tu... ¡Ay! ¿Eh? Ahora sí estás muerto, muchacho marico ¿Qué pasa con este marico? ¿Por qué no le puedo dar? ¡Ajá! ¡Neymar no yuxo! ¡Muja! ¡Ajá! 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 No peleaba con un borracho desde la última vez que vi a mi jefe ¡Malditos recuerdos de la infancia! ¡Pero olvida eso, Kimi Maro! Ya escapaste de Latinoamérica hace muchos años ¿Qué te pareció mi Neymar no yuxo? Finjo estar herido para confundir a mi rival ¡Oye, Kimi Raro! ¡Te voy a mostrar! ¡Se me puso rara la voz! ¡Te voy a mostrar el poder de la juventud! ¡Danza de Tik Tok no yuxo! ¡Sí, señor! ¡Uh, uh, uy! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh! La juventud me preocupa ¡Qué danza más m***a! ¡Oye, no, compadre! ¡Uh, sus ojos están bonitos pero no se me desnude! ¡Yo soy bien macho, compadre! Bueno, bueno, pensándola bien nomás a veces Total, yo estoy borracho y mañana no lo voy a recordar Y como dicen por ahí, pues si no me acuerdo, pues no pasó ¡Jejeje! ¡Oye, no seas marico! No sé qué cochinadas andarás pensando Pero no estoy desnudándome ni nada raro ¿Acaso no viste Dragon Ball? Cuando un personaje se desnuda es porque va a mostrar todo su poder ¿Y cuál es tu poder? ¿Ser guapo y sexy? ¡Danza de eso de mano yuxo! ¡Ay, mi cadera! ¡Ay, mi espalda! A ver si con esto se te quita lo marico ¡Auch! ¿Por qué rayos estoy crudo? ¿Por qué estoy sangrando y sobre todo por qué estoy mojado? ¿Y por qué ahora siento arena en el trasero? ¡Maldición! ¡Ese perrote nos dividió! Pero lo divertido es que me quedé con el pito Oigan chicos, no discutan ¿Qué tal si me dejan decidir a mí quién ganó la batalla de rap? ¿Ah? ¿Y tú quién rayos eres? Oye, ¿qué crees que haces? ¿Dónde crees que tocas con tu yukzu de sombra? ¿Qué te parecen mis cincuenta sombras? Pues muy rí... ¡Digo! ¡Ya verás que me liberaré! Aléjate de mi hombre, facilona ¿Ya la venció? ¿Así de fácil? Ya casi la tenía Solo soy alguien que casualmente pasó por aquí y escuchó su batalla de rap No es que sea aliado del chico ni nada No lo sé, no te creo, demuéstralo Está bien, te dejaré abrazarme el muñeco ¿Qué? ¿Acaso me viste cara de joto? No, no, me refiero a mi muñeco que está ahí, ¿lo ves? ¡Qué hermoso muñeco! Nunca nadie me había intentado dar un abrazo Y yo estoy pintado, ¿qué hermano? Nah, tú no cuentas ¿Abaixito? Abachito Top 10 momentos más turbios del anime ¡No! ¡Yo no quiero abrazo! ¿Dejarás que escape el otro? ¡Claro que no! ¡Ve por él, Akamaru! ¡No, no! ¡Perrito, perrito! ¡Cállate! ¡Mi p***a! Oye, qué lindo está tu perro Ah, muchas gracias Tu perro culo ¿Y este c***o sin cejas quién c***o es? No necesito presentarme Te basta con saber que el peinado de honguito es mi perra Y ahora tú lo serás Eso no decías cuando te partí toda tu madre, culero ¡Ataúd de arena! ¡Ay, ya no, ya no! ¡Perdón, perdón! A ver, m***os, ¿quién va a luchar contra mí? ¡Entierro de arena! Tú lo que estás es loco, chico, ¿me oíste? ¿Cómo me vas a atacar sin avisar? ¡Pude haber muerto, papi! Pues es lo que quería hacer Mira lo que me hiciste, marico ¿Acaso crees que le voy a gustar así a mi serpiente, eh? ¿Y es válido luchar con arena? Y también es válido luchar con tus huesos ¿Entonces quieres que te ataque con el que no tiene hueso? ¿Goloso? No mames, qué asco Además, soy invencible en las parodias Te recomiendo que te rindas ¿A qué te refieres? Verás, mis yuxus funcionan en base a la arena que se genera en los comentarios Por ejemplo, si alguien comenta que las parodias de Anthony's Joker son mejores que las de Aker Me darán arena O al revés Si comentan que las parodias de Aker son mejores También me darán arena O tal vez, si comentan que las parodias de Eddie Fox son mejores que las de ambos Me darán mucha más arena Y por último, si comentan que esta parodia es mala Me darán más arena aún Tú lo que estás es exagerando, mano O sea, déjate de p***es Eso no pasará No creo que exista esa clase de comentario Estilo comentarios arenosos Tsunami de arena ¿Cuánta arena, marico? ¿No jodas? Una perra más a mi lista ¿Qué? ¡Eso nunca! El único que me puede decir así es Orochimaru ¿No oíste? Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¿Qué d*** haces? Es que a esta hora me tocaba mi rutina de boxeo ¿En serio? ¡Caíste! ¡No yukzu! Esto no se vale ¿Qué técnica tan rota, marico? No me jodas Pero no tan rota como la pierna de Rogli ¡Oye! Oye No puedo morir sin recordar mi pasado Adelante No me hago problema Oye, niño Sé que llevas muchos días sin comer Pero no te preocupes Yo te sacaré de Latinoamérica Papi, serpiente me ayudó a salir de Latinoamérica Y yo lo ayudaré a salir del clóset Digo, digo A obtener a Sasuke Guau, hasta puedes volar ¿Hay algo que tu arena no pueda hacer? No puede darme cejas Uh, chale ¿Me regalas un poco de ceja? Y si mejor te regalo mi hueso Y así fue como perdí a mi primer gran amigo ¿Amigo? Pero si te quería matar No, él me quería dar su hueso Chale, qué triste que no tengas amigos Qué triste que no tengas ninjutsu Qué triste que no tengas padres ¡Ataúd de arena! Ya, ya, perdón, perdón Igual en este anime nadie tiene padres ¿Qué, acaso estamos en The Promised Neverland? Na, 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 na Entiéndelo Sasuke Itachi no te va a aceptar en los Uchiha Boys Porque te falta flow ¿Por qué no te dedicas a hacer otras cosas? Como ser diseñador gráfico O youtuber de parodias de anime No sé, algo así ¿Checaste eso, Naruto? ¿Tú crees que alguien sin flow Podría lograr eso? ¿Y youtuber de parodias de anime? ¡No mames! ¿Acaso quieres que me muera de hambre? Ese beso Ese beso jamás lo olvidaré, Sasuke Mira esta pose, Naruto Ah, ¿a qué me veo guapo, verdad? Hasta me da ganas de crear un clon Y hacerme cosas sensuales a mí mismo ¡No antojar! ¡Primer aviso! ¡Puta madre, Sasuke! ¿Por qué eres tan guapo? ¡Te dije que no antojes! ¡Por favor, Sasuke! ¡Vuelva a la aldea! ¡Vuelva al camino del bien! ¡Deja de pensar en la maldad! No, Naruto Ahora soy malvado Le doy menoja a las fotos de gatitos Además, subo parodias que no son mías a TikTok Sin darle créditos al creador Y les digo sims a los morros que les dicen guapas a las chicas ¿Acaso entiendes mi nivel de maldad, Naruto? Este es mi último regalo para ti, Naruto ¿Sasuke? No Sasuke ¡Puta madre! ¿Qué hiciste, Sasuke? ¡Qué rico, Sasuke! Puñetazo y pa'l río ¿Esto es en serio, Naruto? ¡Rayos! ¿Por qué el que está grabando no me ayuda? ¿Quieres jugar a las escondidas? Quiero jugar a otras cosas más sensuales Pero encuéntrame Naruto Se supone que esta parodia se llama buscando al emo No buscando al homo Pero está bien Diosito Itachi, que estás en el Olimpo Dame una señal para encontrar este puñal ¡Te tengo! Jamás vencerás mi fe En Diosito Itachi O mi hermano, como sea Eso, Sasuke Amárrame, amárrame más fuerte ¿Qué verga? Estilo de fuego ¿Ah? ¡Yukzu, quema maricas! ¿Por qué me estoy quemando yo? ¡Apágate, babosa! ¡No yukzu! Shinra Tensei Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir De veras Acabemos con esto, Naruto Está bien Yo no Soy Naruto Soy Super Naruto Vas a perder Apuesto que ni siquiera Puedes tocarme el trasero De veras ¿Y qué te parece esto? Estilo de fuego ¿Yukzu, quema? No, mejor no ¡Ayúdame, Naruto! ¡Me abducen los aliens! ¡Voy por ti, mi Sasuke! ¡Shuriken humano no-yukzu! ¡Caíste! ¡Patada en tu carita preciosa, no-yukzu! ¿Cuántas veces piensas mojarme, Sasuke? Y no No es por el agua Oye, Naruto ¿Me voy a matar? ¡Uy, uy, no-yukzu! ¡Au, mi cara! ¡No, Sasuke! ¡Shidori! ¡Caíste! ¡Ya no estoy pendejo, Sasuke! ¡Rasengan! Naruto Deja de seguirme ¿Por qué no regresas a Konoha? ¡Y ahí podrás ser feliz con Sakura o Hinata! ¡No, Sasuke! ¡Ante la duda! ¡El más pitudo! ¡Eso no rima! ¡Así no es la frase! Naruto Todos en Konoha Solo me quieren porque soy guapo Pero nadie me quiere por mi talento Nadie reconoce mi flow ¡Es que acéptalo, Sasuke! ¡Tú no tienes flow! ¿Así dices que somos amigos? ¡Al menos miénteme, no! Pero algún día podrás tener flow Y yo te puedo ayudar a conseguir eso, Sasuke ¿Y cómo me vas a ayudar? ¡Con mi amor, Sasuke! ¡Con mi amor! ¡Puta madre, Naruto! Esto es una parodia ¡No un fanfic de Wattpad! ¡Acabemos con esto! Modo emo activado ¿Qué te pasa? ¿Podrías tomar esto en serio? ¡Me cansé! ¿Sabes a dónde? A este Chidori, ¿verdad? ¿Tus últimas palabras? ¡Jódete! ¡Eso, Sasuke! ¿Cómo sabes que me gusta eso? ¡Aprieta más fuerte! ¡Sí, Sasuke, así! ¡Pero qué rayos! ¿Y por qué? ¡Sigue con vida! ¡Estoy seguro que lo maté con mi Chidori! ¡Entonces no estaba muerto! ¡Estaba de parranda! ¡Tú me calentaste, Sasuke! Así que ahora, prepare ese culito ¡Golpe que provoca! ¡Mala animación, no yukzu! Sasuke, yo sé que tú tienes mucha fe en tu hermano El diosito Itachi Pero yo no te tengo miedo, Sasuke Porque yo creo en... ¡El bicho! ¡Siuuuu! ¡Sasuke reacciona! ¡Vuelve a la aldea de una vez! ¿Para qué quieres que vuelva, Naruto? ¡Yo tenía una familia! ¡Una familia que me cuidaba y ahora no tengo nada! ¿Acaso alguien te cuidó alguna vez, Naruto? Pues me cuidaba Hiruzen Entre muchas comillas ¡Sí, pero lo mío fue peor! Te dejo ir si me mandas una foto sensual por Whatsapp ¡Solo si me pagas mil dólares! ¡No mames, Sasuke, que soy pobre! ¡Te lo pago cuando sea Hokage! ¡Ya suéltame! ¡No, Sasuke! ¡Que me sueltes! ¡No, Sasuke, tienes que aflojar! Me pongo esta bandana Para que tengamos esta pelea Como dos ninjas de Konoha ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora tengo tres aspas, Naruto! ¿Sabes lo que significa? ¿Que te falta una para ponerte en cuatro? Digo, digo, digo que te falta una para tener cuatro ¡No mames, Naruto! ¡Ni siquiera existe la de cuatro! ¡Delfino Juxu! ¡Estilo de fuego! ¡Juxu quema rubios Jotos! ¿Eres tú, mamá Coco? ¡Que listo eres, Sasuke! ¡Ahora sí funcionó! ¡Solo bastaba con cambiarle el nombre a Juxu! ¡Porque no soy rubio! ¡Pero si eres Jotos! ¡No lo soy! ¡Naruto! ¡No puedes morir! ¡Porque si mueres tú, me muero yo! ¡Si me muero yo, te mueres tú! ¡Ese es un piropo muy lindo! ¡No es un piropo, idiota! ¡Toma mi poder! ¡Y derrota a ese emo! Al fin, te vencí, Naruto ¡Sasuke! ¡Dark! ¡Ya no quiero seguir! ¡Déjenme en paz! ¡Necesito un dentista! ¡Mi cara! ¡Deja de llorar, marica! ¡Gomu Gomu no! ¡Tú lo pediste, Naruto! ¡Super Saiyajin Emo! ¿Pero qué te pasó, Sasuke? A que me veo muy cool. ¿Cool? Yo diría culero. ¡Mira lo que puedo hacer con estas manos! ¡Jódete, Naruto! Y también puedo hacer otras cosas que no puedo decir aquí. ¡Eres un pajín, Sasuke! Tu momento ha llegado, Naruto. Debo hacer lo que me pidió mi hermano. Si deseas tener odio y flow, tienes que matar a la persona que te dé tu primer beso. Y espero que sea una chica muy linda. ¿Quién rayos me grabe en este ángulo? No me favorece, no me veo guapo. ¡Tantas morritas guapas en TikTok! ¡Y tenías que ser tú, Naruto! ¡Chidori, bien chido! ¡Yo antes era como tú, versión Rasengan! Y al final, así acabó todo. Yo vencí. Quise matarlo. ¡Pero Sasuke me detuvo! ¡No! ¡ mesma! ¡No! ¡Lo es más o menos! ¡No! 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 ¡No!